...preciosa fotografía de Domingo Calvente. Muy buenas tardes a todos, quedará Andalucía. Poco a poco las lluvias han ido a menos, el tiempo se va estabilizando como se esperaba... ...y en las últimas horas han sido muy insignificantes las precipitaciones... ...por eso hoy analizamos los datos nocturnos obtenidos aquí en Andalucía. Aquí tienen la explicación de esta tendencia a la estabilidad. Poco a poco las precipitaciones se han perdido en intensidad y también en frecuencia... ...porque esa borrasca ha ido dirigiéndose hacia las Canarias. Ahí lo tiene, será también este otro centro, Las Baleares, el que marcará el tiempo... ...en esta zona con precipitaciones y con un oleaje intenso... ...pero aquí en Andalucía el panorama pues la verdad que se ha ido estabilizando... ...se imponen las altas presiones que nos dejan un tiempo cada vez más tranquilo... ...hasta el viernes que hablaremos de nubes y algo de lluvias para el próximo fin de semana. Luego lo veremos, pasan las horas y la jornada va quedando con cielos cada vez más despejados... ...aquí se aprecian toda la mitad occidental, quedan nubes por el este... ...y ya la posibilidad de chubascos tan solo en la costa más oriental de Almería. Los vientos han rolado a soplar del noreste flojos con ese viento de levante en el estrecho... ...que tenderá a rolar a variable. Y el mercurio no presenta cambios en la jornada de hoy a estas horas en los termómetros en 20. Mañana jueves y como así se esperaba, fíjense como les veníamos anunciando... ...tendremos una jornada ya completamente despejada... ...desde primeras horas con algún intervalo nuboso localizado aquí en el litoral mediterráneo... ...donde no se descarta alguna precipitación débil debido a la humedad que aporta el viento de levante... ...en esta zona, vientos de levante que van a soplar flojos en el interior. En el litoral mediterráneo va a ocurrir que mañana las máximas van a bajar un poquito en Granada. Y bien en puertas del fin de semana, el viernes, esperen una jornada de cielos poco nubosos en un principio... ...pero por la tarde ya irán entrando bastantes nubes de tipo medio y alto, de tipo bajo por el litoral mediterráneo... ...de nuevo por la presencia de ese viento de levante que también va a soplar en el área del estrecho. Sin movimientos en las temperaturas salvo descenso de las máximas en la mitad occidental... ...y de momento el viernes no esperamos precipitaciones. Pero el sábado el fin de semana comenzará con esos cambios como novedad. Vamos a seguir con las nubes medias y altas y la aparición de las primeras precipitaciones... ...en comarcas cercanas a la costa mediterránea, también al área del estrecho. En el resto seguiremos con intervalos nubosos y por la noche las mínimas van a subir un poquito... ...debido a la presencia de nubosidad, pero por el día apenas se van a mover. Seguirá soplando ese viento de levante en el estrecho y el domingo también se barajan lluvias... ...pero ya en casi toda Andalucía. Se lo iremos confirmando. Hasta aquí el tiempo, ahora momento para la tarde, aquí ahora.